No podemos hacer nada. ¿Esto por qué no lo hemos mejorado? ¿Esta reforma no la teníamos hecha? Cágate, claro. Esto es cuando no teníamos el mapa puesto y entonces no lo he visto. Bueno, vamos a tener que volver por cojones por esto, así que haré una parada extra. Me tocaba un poco... la analice, la verdad. Pero bueno... Dio. ¿Ves? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo está lleno de zonas rojas básicamente porque he ido cargando todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú! Toma dinero, bueno, toma materiales. Porque dinero no pides, ¿no? No, dinero no pides. A mí me dan dinero. Pero no, no, dinero no pides. No, dinero, dinero. No pides, no, dinero. No pides perdonamos, no. Pero, me parece que yo el de la mesa es que me busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? el tesoro pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oli! ¡Eso está bien! ¡Fuego! 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 ¡Solo la mayor! ¡Mirate de ellos con ganas! Es que tengo 9000 pavos aquí. Y en ningún momento te dicen cuánto es el límite del banco, pero es el límite, creo que es como en los antiguos, puedes cobrar 5 veces, osea una hora entera. A ver, es que si te quieres hacer el cien por cien, por cojones lo tienes que hacer. Porque si no es una pasta que no pillas, la pasta encima es muy bestia, porque al principio ganas muy poco. Pero llega un momento en el que ganas, yo que sé, ahora cada 20 minutos estoy ganando 3.000, creo que era. ¿Si es que lo tienes en el barco? ¿En el barco? El banco está en el barco. Osea, en este juego es el banco más cómodo de todos los Assassin, la verdad. Porque no tienes que ir a ningún edificio específico, no tienes que ir a ningún sitio. Está en lo que llevas usando todo el juego. Bueno, ya, pero... Osea, yo me refiero en este. Oye, ¿y por donde...? Ah, ¿por aquí? Ah. Vaya buenas. Corre, corre. Adiós. Nos vemos. Noooo... Jejejeje... ¿Qué pudo pasar, oye? Hola, buenas Por tonto Por tonto Técnicamente me he hecho en sigilo el fuerte entero Técnicamente me lo he hecho en sigilo Porque realmente nadie me ataca Ay, la mano, cuantas cosas ¿No os gusta? Ay, por Dios Eh, ¿hay algo aquí? Mira, podemos ir a La Habana Las cosas peligrosas aquí, eh A ver Hombre, un poco sí, eh Un poco sí, eh Ay, no, he empezado antes de tiempo Bueno No, no, he empezado a ver